A partir de este momento comienza el informe de la Municipalidad de Paraná sobre el estado de situación de la ciudad en el marco de las acciones de prevención del coronavirus. Buen mediodía vecinos, soy Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad de Paraná y este es otro informe semanal en el marco de la pandemia COVID-19. Antes que nada informarles que rige hasta el 17 de julio inclusive la suspensión de las actividades habilitadas. Así se redefinió por recomendación del Ministerio de Salud de la Provincia tras una reunión convocada por el Gobierno Provincial donde el Intendente Dambal mantuvo un encuentro con el Gobernador Gustavo Bordet, el Gabinete Provincial y los Intendentes del Área Metropolitana. Por eso en Paraná es que continúan suspendidas las actividades recreativas de salida de esparcimiento, las actividades físicas y deportivas, incluyendo las individuales y sin contacto físico, las náuticas y cualquier otra desarrollada en nuestro río Paraná. Las actividades gastronómicas, excepto a la modalidad de envío a domicilio y tomar para llevar y la actividad en la terminal de ómnibus con el transporte interurbano de pasajeros. Ante el avance de los contagios, se pide a los vecinos extremar todas las medidas de prevención, evitando las reuniones familiares para cuidar a nuestros mayores de 60 años y a la población en riesgo. Se recuerda también la prohibición de las reuniones sociales, reducir la circulación y el uso obligatorio del tapabocas en la vía pública. Mientras el municipio sigue profundizando los controles en toda la ciudad respecto a los protocolos, horarios estipulados, descierra los comercios, la norma de higiene y seguridad sanitaria, la desinfección y el distanciamiento. También en el tránsito se están controlando estas medidas y tomando la temperatura de los choferes en lo que se utiliza el transporte público y de carga. El municipio asimismo se mantiene activo, garantizando todos los servicios y avanzando las obras en nuestra ciudad a pesar de la pandemia. Es así que en la semana se licitó la primera etapa del mejoramiento de Avenida Ramírez, que incluye el bacheo entre Cinco Esquinas y la Urencena, además de las reparaciones en esquinas deterioradas, como son las de Ramírez y Colón y Ramírez y Urquiza. Hubo cinco empresas que presentaron sus propuestas. Esta es una obra clave frente al abandono y deterioro de muchos años, un trabajo que es parte de un plan integral de mejora vial para mejorar la transitabilidad y seguridad de los vecinos. En el taller textil municipal se continúa trabajando, valiéndose de esta herramienta de gestión fundamental en la optimización de los recursos, que a la vez significa cuidar a los trabajadores del municipio y a toda la comunidad, asegurándole los elementos de protección. En forma diaria se realiza la entrega de 100 pantalones y 150 usos a todos los trabajadores municipales, incluidos a los equipos que conforman la vestimenta de invierno del personal del municipio. También se confecciona en el taller textil todos los elementos de prevención en salud, destinados a quienes prestan servicios esenciales, como asimismo los kits sanitarios en los centros de salud municipales. Desde el inicio de la cuarentena se han confeccionado más de 25.000 barbijos y 3.000 tapabocas. Es importante notar el valor que esta gestión ha puesto en el taller textil, porque significa reconocer el capital humano del municipio, evitando además la contratación de proveedores externos, lo que implica desde ya un ahorro importante a las arcas del Estado. La Municipalidad lleva adelante desde todas sus áreas y a pesar de la pandemia, un diálogo para construir políticas a largo plazo que sirvan a toda nuestra comunidad. Una de esas acciones es la Mesa del Deporte, que tuvo ya su tercer encuentro virtual con 51 entrenadores y profesores que aportan sus ideas y experiencias para elaborar en consenso proyectos que fomenten la actividad de la ciudad a largo plazo. El próximo foro se va a realizar este lunes 13 de julio junto a los deportistas de toda la ciudad. Quienes quieran sumarse pueden comunicarse al mail subsecretaríadedeportesparaná.gmail.com Ante la pandemia, la Municipalidad brinda la contención a los sectores más vulnerables. El programa Cuidarnos sigue trabajando con referentes barriales, llevando información y asistencia desde los centros de salud municipales frente al COVID-19 y ante situaciones de violencia de género. El programa abarca 12 barrios populares, con un total de 2.660 familias. En la semana se han agregado más barrios a esta red territorial. En la parte suroeste de la ciudad, donde se encuentra el centro de salud Manuel Belgrano, y en el oeste, donde se encuentra el centro de salud Atártida Argentina. También se llegará con este plan a la red Puerto Viejo. En la semana, el gobernador Gustavo Bordet, el intendente Adambal, la vicegobernadora Laura Estrata, y el jefe del distrito de Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, Daniel Koch, anunciaron que la obra de doble vía en el acceso oeste a Paraná está próxima a comenzar. El proyecto incluye puentes, colectoras y obras complementarias a lo largo de 4 kilómetros, y ocupando alrededor de 250 puestos de trabajo en forma directa. En pocos días se firmará el contrato para iniciar los trabajos. Esto implica poder cumplir con un compromiso que se había asumido el año pasado para poder concretar una obra anhelada desde hace 50 años por nuestra ciudad, denominada habitualmente como circunvalación. Significa también que aún a la crisis se avanza gracias al trabajo en conjunto entre municipio, la provincia y la nación. Por último, y como siempre lo decimos, Quedate en casa es la mejor manera de combatir la circulación del virus. Damos por finalizado el informe del día de la Municipalidad de Paraná. Gracias por acompañarnos.